hola hola gente bonita de youtube aquí su amigo luap comentando un gameplay de happy wheels así que nada pues vamos a jugar un rato esperen un poquito veras no más voy a poner unos 10 minutos por ahí sí para jugar un rato nada más contando de no ahora no está está ya el tiempo así que nada vamos a ver a ver ya mi match play play vamos a ver cómo está en serio esto es todo vamos 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 yo digo que al final se va a romper en la cabeza a lo mejor se vamos 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 yo no soy noob yo rey el buey algo así decir tengo que llegar ok no toques no toques abajo no toques abajo vamos vamos ni si recibe tú puedes con un brazo pero así un brazo vamos vamos tengo que llegar tengo que llegar miércoles no atrás no atrás no no otro nivel ya ese ese no ese no vamos a ver vamos a ver qué tal está con este vamos con quien no 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 despacio 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 vamos con no hasta muerto timmy a ver vamos a jugar a otro 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 todavía falta un robswing estos son los que me daban atención a ver un robswing 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 vamos con un robswing cargando niveles porque no cargas niveles vamos apúrate por favor que no carga niveles porque no carga niveles aprovechando que no está cargando niveles tengo que decir que subí dos videos de slender espero que les haya gustado que es a los que los hayan visto la verdad que está que pues a mí se me hicieron no muy entretenidos pero si la verdad voy a tratar de encontrar las 8 las 8 notas porque las veces que jugaba nomás he encontrado cuatro creo no 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 nada eso vamos a darle por acá cargando niveles cargando niveles cargando niveles cargando niveles apúrate 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 y nada pues no más eso les quería decir que que subí un esos videos de slender y otro de de este de happy wheels espero que les haya gustado a ver que jeje ah 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 ya está el robswing a ver ah no si a ver blue robswing a ver es donde están las puertas ah si me asusté si me asusté en serio este promete este promete para acá no 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 todo bien todo bien todo bien todo bien todo bien eh ahi esta esta mucho que mejor mucho que mejor otra vuelta uh uh ahi uh me alcanzo vamos 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 asi que ganamos el primero vamos a ir ganando vamos nomas como uno se me hace que he hecho a ver ahhh este neon robswing a ver ahhh en serio muy muy malo eso a ver especial robswing vamos a ver que esperense que no me agarro tun 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 agárrate si te agarraste oh se agarro ahhh bien 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 técnica del gusanito técnica del gusanito vamos a usar la técnica del gusanito ahi va ahi va ahi esta ya ahi que bien esta a ver a ver vamos por otro jungle robswing jungle robswing a ver se me hace que vamos ooooh tarzan existe este ah este creo que que ya lo había jugado se me hace a ver algunos van a decir ah que 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 dijiste eso del gusanito existe por lo que el que vistes en willyrex y no se que este 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 a ver uno que no haya jugado uno que no haya jugado uno que no haya jugado robswing full a ver que tal que en serio se me queda el pie agarrado por que coño se me queda agarrado no 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 vamos 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 para abajo y si me agarró si me agarró suelta vamos vamos todo bien todo bien a ver a ver a ver se me quedó técnica el gusanito técnica el gusanito llega falta poco falta poco falta poco así que con este termino esta parte espero que les haya gustado este happy wilt que a mi se me gustó la verdad así que nada like compartir si quieren suscribiros comentar si pues a mi me gusta que comenten así que pongan sus like suscribirse suscribirse así que nada gracias por ver el gameplay de hoy así que nada hasta la próxima